Ah Niño, ahí está De la cámara de una lea para todos lados ¿Cómo? Que ni está ahí ni está en la casa Mira, hay hay bastantes hay bastantes Agarralos hermanos ¿Qué bonita está? Está chula el te cultivo Bien, bien bien cuidada La ancha sembrada No es para que quiera que no haya alma Sí ¿Y quién se va a subir el palo? Nosotros no podemos ni lavar No, pero La otra vara y tiene bastantes Mira, tiene una gran gajeta Ahí está una gran gajeta ¿Tenés? Voy a buscar Bueno, señores y señores Andamos en busca del mango del mango sabroso señores Este video va a ser de hacer mango mango en Chile mango en Chile mango en Chile Pues sí, mañana es el cumpleaños en la niagoche, ¿verdad? Mañana, mañana es su día, señores ¿Cuántos añitos de verdad? 25 25 añitos Uy, chicas Ya llegamos a la cora Me recuerdo yo cuando le celebré los 25 años a Miguel y me dijo una vez que ¿Para qué le hacía eso? Y ya no le voy a pagar nada de este y ahora le va a hacer falta que le haga una comidita Así Cuando hay amor No hay motivos ni razón Solamente para amarnos tú y yo Ahí traen la vara Miren, lloran y te dicen que no Cuando vimos la canción no sabemos si está diciendo cabalos de la canción Ay, porque a ella les cambia la letra Entonces no sabemos, no estamos seguros y fiestas Ay, pero miren, el que canta su madre le espanta como de esa imagen No, mi amor, es que no le digo nada porque canta A mí me gusta como canta porque usted hace mix, mi amor Ajá Y por eso le digo Y vivieron todavía aquí Viven, gente Todavía no hace No, no admito Dijo que el de que sea así como usted está viendo Ahí está, ahí cabalito Ahí dale, dale, dale Bueno estas bichas, miren, ve No, más para allá, Chover Más para allá Ahí, 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 ahí Pégate No, 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 para acá Para acá, para acá Sí, para acá Sangolfeala, ahí Ahí A donde es que mire, ve Este, a donde es que toma ahí Aquí la foto No, esa, camarita A la camarita Pues chica, ¿qué? Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí No, hombre, no ha caído ni uno Bueno, uno, cayó Que agua, dos, hipote, ahí no hay Ahí, ahí Recoja mangos, pues Niegoche ¡Ay! ¡Ay! Es que choco, por favor Niegoche, no va a recoger los manguitos que están ahí Sí, antes de ver que está ahí abajo Ya está yo, una chica Se ha reído Ojalá, ella dice Fuc, 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 fuc Amarrate la tanga amarilla Amarrate la tanga amarilla Amarrate la tanga amarilla Fuc, 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 fuc Fuc, fuc, fuc Fuc, fuc, fuc Fuc, fuc, fuc Duros son, mira vos Lo va a recoger, lo va a recoger Vaya, niña Nereida, recoja el mango ¡Qué mango ese! Qué rojo, eh Fuc, fuc, fuc Fuc, fuc Fuc, fuc Pues sí, pero es más pequeño ¿O será que cuando nos alcanza? No, no alcanza mucho ¡Allá están los mangos! ¡Miren mis preciosuras! Más topaditos sobre ahí Allá están los mangos ¿Y si está todo aguado? Ah, está el tiempo ya del mango ya, señores Ya casi, ya casi viene la temporada del mango ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¡Ahí está el mango! ¡Ay, qué rico! ¡Doctor, estoy enferma! Papi ¡Doctor, estoy enferma! ¡Mmm, mm! ¿Qué es tu piel? ¡Mmm, mm! ¡Estoy enferma! ¡Mmm, mm! ¡Qué enferma! ¡Mmm, mm! Yo les quiero ¡Helga! ¡Daz, acá, Lola, en la coca! ¡En la coca! ¡En la coca! ¡En la coca! ¡Eso, mamá! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso, eso, eso! señores andamos sapeando los mangos porque vamos a hacer una buena ensalada señores hasta ya mire allá adelante de mucha adelante de ustedes están unos más grandes esto eso y pero ahí viene uno y esta gente esta bicha miran en busca de los buenos mangos en la dosis de huevo a la dosis de huevo a la dosis de huevo a en la dosis de huevo a la dosis de huevo a huy cuidado cuidado y mucha no le vaya a quedar de pico de volado dijo que él no le vaya a querer de pico de volar todo me recuerda a ti y la noche me recuerda a ti la luna me recuerde a ti todo me recuerda a ti ni de rosas no quiero saber pero todo me recuerda a ti todo me recuerda a ti bueno señores como siempre ser dicho que el que canta suma la espanta más y andamos en esta huerta miren señores miren 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 yo jalisco le dije yo usted me llama nadie lo peón ha dicho que de chile yo jalisco dije y porque usted estaba dando el dinero usted tenía que decidir cuál de cuatro y no usted está igual que la nereida que si chover dice chover dice dice no este chile es puro salto por eso y es que es culpa que se va con las herritas de las tomas si el nacho no pica mucho es de que está de más condimento 400 ah de estas como abajo porque acá estas struggling no hay más tengo tiempo de enarcarme y le creo que abro hasta que no estoy atar no le cree no sé Ricky como que me pone en duda espérate Ricky yo te voy a hacer que le hagas una citología vos para que veas No hombre, deja muy grande ¿Me va a abrir? No, es que así tiene que ser, usted ya no está niña No, pero esa cosa sí me va a abrir ¿Quién? Ah, ya enteló Ya enteló, dicen Ya volvió ¿Cómo? Bien cerradita ¿Y qué hice yo? Uy, cuidado Uy, cuidado, cuidado Sí, este es bien complicado A la bola de la antena A las 5, uy, uy Ay, no Perdón, para allá le maté Ya, bando, fíjese, ya No, aquí allí le iba a poner el cuerpo Ajá